Saludos fanáticos tigreros, nos encontramos en José Pérez Colmenares, previo a lo que va a ser el tercer juego de la serie postemporada entre Tigres y Leones. A mi lado se encuentra Rafael Cova, uno de los sustitutos de la ronda de refuerzo del drag de sustitución de los Tigres de Aragua. Bueno, háganos un poco de lo que ha sido tu primera apertura con los Tigres en esta postemporada. No, mira, gracias a Dios, aquí estamos para ayudar a los Tigres de Aragua, hemos caído en los dos primeros juegos y estamos en casa ahora, tratando de ganar los otros tres juegos que quedan. Tú tienes mucha referencia de Woody Bailey, te esperabas algo, te esperabas que los Tigres te iban a tomar, hablas un poco de, fuiste dirigido por Bailey cuando estuviste con los tiburones en el agua, y hablas un poco de lo que se siente nuevamente ser dirigido por un hombre tan exitoso como él. Mira, no me sorprendí tanto, pero nunca pensé que los Tigres de Aragua me podían agarrar de refuerzo, y bueno, estoy aquí a la disposición de Woody Bailey, a tratar de hacer mi trabajo y que las cosas salgan bien hasta el momento. Habla de lo que caracteriza a este equipo, los Tigres de Aragua, que es un equipo que nunca se rinde, que siempre batalla. Habla un poco cómo ha estado el ánimo dentro del club, aún estando en la serie 2-0 abajo. Mira, tenemos un ánimo bastante bien, gracias a Dios, bastante los muchachos motivados, aunque estemos abajo. Mira, este es un equipo que está excelente y yo creo que hoy vamos a empezar, la racha empieza de hoy aquí en casa y vamos a ir a Caracas a terminar la racha en Caracas. Que has hablado un poco con el COAS de Picheo, Víctor Moreno, ¿cuál ha sido el plan para enfrentar a los bateadores? Porque es muy diferente lanzar en Caracas, que es un estadio tan volátil, propensos honrones, que lanzar aquí en Maracay, que es un estadio más neutral. ¿Cuál es ese plan de trabajo para enfrentar a los bateadores a los leones aquí en Maracay? Mira, he hablado con Víctor, antes por cierto me lo conseguí en el hotel y estuvimos hablando, yo creo que aquí la clave aquí es tirar adentro, aquí la bola también corre un poco, aunque el estadio es pequeño. Tratar de que las cosas hoy salgan bien, tratar de localizar mucho los picheos. Un poco de tu futuro, en el 2016 jugaste en México, ¿qué es lo que les espera Rafael Coa en este año, en este 2018? Mira, seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo, que Dios quiera que tome el control cuando me va a mandar este año jugaste en México, sea en Estados Unidos. Un saludo a las fanaticas de los Tigres de Aragua, que está contento con tu refuerzo aquí con el equipo. Sí, mira, un saludo a todas las fanaticas de los Tigres de Aragua, que en verdad me han recibido bien aquí, me mando un saludo y que hoy empieza la raya ganadora, saludos para los Tigres. ¿Y a Amachi? ¿Qué puede decir a Amachi? Y a Anima allá en Cariaco, que se le quiere mucho, allá en Cariaco. Rafael Coa y a Amachi para Tigreros Oficiales.